Vamos a hablar con Marcelo porque hay un tema que está pasando grave en el canal que quiero hablarlo con Marcelo. Marcelo, nos están hackeando el canal. ¿Qué pasó? Están apareciendo videos de gente que no conocemos, que no vemos el río. ¡A la pucha! No puede ser. ¿Qué tenemos para decir con respecto a eso? Sí, no, no sé, mirá. Acá lo que salimos, salimos y venimos. Y hacemos travesía. Tal cual, tal cual. Hay gente que está haciendo paseo en kayak y están subiendo los videos al canal. ¿Cómo puede ser eso? Eh, no sé. Vengan a la Zárate y después hablamos, che. Están pasando esas cosas, nos están hackeando el canal. ¿Qué, Gonzá? Creo que me acaban de hackear el canal. ¿Vos sabés algo de eso? Sí, no, no sé nada. Y creo que un grupo de paseos en kayak que sale de Escobar creo que me hackeó el canal. Pero hacen paseitos en kayak, no sé qué onda. ¿No son aventureros? No, aventura, no. No hacen la salida que hacemos nosotros. Hacen paseos ellos. Claro. Pero no cruzan ríos. No, 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 no hacen nada. Solo paseos en kayak, casi. Así que bueno, voy a tener que cambiar las claves. Bueno, esperamos a Seba que venga y salimos. Ah, no, no viene hoy, ¿no? No, no, hace rato que no viene. Pero no, pero no puede ser. Sí, él sale en todos lados. Sí, en los videos sale nada más. Pero en el video... Gastón ya fue al Pondeadero, vino a Escobar. Seba, ¿dónde está? Si tuviera el Piraña seguro que está. El Piraña o en el Anguila. Bueno, nos vemos en la próxima, Seba. Ha, ha, ha. ¡Bona caja! Gracias.